Hola, soy Enric Serradey, director académico de la Executive MBA Internacional, programa que forma parte de la oferta de la Business School de la UOC. La Executive MBA Internacional es un máster online que sigue el modelo educativo de la UOC con una duración de dos años y se dirige a profesionales con un mínimo de cinco años de experiencia laboral que quieren avanzar en el mundo de la dirección y gestión de empresas en cargos de mayor responsabilidad orientados al ámbito internacional. En la primera parte del programa, durante el primer año, se combinan asignaturas generalistas a nivel directivo con la consecución de diferentes habilidades como por ejemplo la capacidad de negociación, resolución de conflictos o gestión del talento, utilizando en todo ello el método del caso. En la segunda parte, se realiza la parte más específica del máster, donde se desarrollan contenidos como son la inteligencia competitiva, la dirección de equipos multiculturales o la estrategia internacional. En la parte final, desarrollaremos el proyecto final de máster y también tendremos la oportunidad de participar en una semana presencial en Barcelona, a la que denominamos Business Week. Los principales elementos a señalar sobre el máster respecto a otras ofertas existentes se pueden resumir en cuatro puntos. El primero es la utilización del caso como elemento central de todas las asignaturas, casos orientados totalmente a la innovación y a la internacionalización de la empresa. El segundo hace referencia al apoyo que se os dará o por parte de un coach profesional que os ayudará y guiará durante todo el periodo que estéis con nosotros. El tercer elemento es la realización de un proyecto final de máster orientado a la capacitación como coordinador de dirección de proyecto. Y el cuarto es la utilización de simuladores de negocio o business game, escogidos como el mejor complemento para la formación. Si estáis mirando este vídeo es porque seguramente habéis tomado la determinación de provocar algún cambio en vuestras vidas a nivel profesional. Os animo a que contactéis con nosotros para ayudaros a tomar la decisión más adecuada entre toda nuestra oferta formativa.